Que alaben al Señor todos sus siervos Bendito sea el Señor, alaben los sus siervos Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre Que alaben al Señor todos sus siervos Que alaben al Señor todos sus siervos Dios está sobre todas las naciones Su gloria por encima de los cielos Quien hay como el Señor Quien iguala al Dios nuestro Que alaben al Señor todos sus siervos Que alaben al Señor todos sus siervos Él tiene en las alturas su morada Y sin embargo de esto Bajarse de ina su mirada Para ver tierra y cielo Que alaben al Señor todos sus siervos Que alaben al Señor todos sus siervos Él levanta del polvo al desvalido Y saca al indigente del estiércol Para hacerlo sentar entre los grandes Los jefes, los jefes de su pueblo Que alaben al Señor todos sus siervos Que alaben al Señor todos sus siervos Que alaben al Señor todos sus siervos